bien compañeros de metal continuamos con la segunda parte de todo lo que es concerniente a taladrados vamos a ver hemos visto ya las opciones de taladrado nos faltaría una que sería la siguiente vamos a taladrado vamos a suponer aquí por poner un ejemplo le damos ok no vamos a la herramienta y vamos a escoger esta herramienta si está de diámetro 50 acá están los parámetros de corte esta debe ser unos 900 revoluciones por unos 300 de avance es este broca tipo tap ahora les voy a indicar cómo es la tap normalmente en lugares donde en países donde las máquinas son modernas entonces trabajan directamente con este la broca tap porque porque las brocas tap tienen una característica tienen este refrigeración interna la mayoría de nuestras máquinas de los talleres pequeños pues no tienen ese tipo de maquinaria con refrigeración interna entonces no podemos dar el lujo de trabajar con esto podría quemar la el inserto cuando ya esté a por la mitad del agujero sin embargo podemos utilizar aquí el rope virutas a diferencia de del anterior este sería como el g g73 en fanlou la diferencia es que en este caso profundiza tres milímetros no sé si tú le das aquí va y cada tres milímetros va a ser una pausa cada tres milímetros va a ser una pausa de tal forma que al hacer la pausa rompe la viruta profundiza tres milímetros y hace la pausa y rompe la viruta por eso se llama rompe viruta no puedes poner lo que lo que tú guste dependiendo de la profundidad y también del material que vas a trabajar no sé si es un material duro puede tres milímetros es un material un poco blando y la profundidad no es tanta pues le puedes poner cinco milímetros no hay problema entonces cada en este caso cada tres milímetros pero es rápido de verdad que es bastante rápida estas herramientas son son una maravilla son caras también hay que cuidarlas muy bien entonces hay que utilizar bien los parámetros en este caso vamos a ponerle menos 32 con porque éstas es casi plana entonces en cuanto si es 30 milímetros el espesor con dos milímetros de malla es suficiente no no necesita más el refrigerante si estaba funcionando y vamos a mostrarle un poquito esa esta sería la broca tap con dos pastillas dependiendo del diámetro normalmente lleva dos pastillas y toda esta es la parte de trabajo este sería el inserto el tipo de inserto hay depende del fabricante este es de la marca zcc entonces este aquí está un poco no para colocarle la refrigeración entonces aquí viene no miren la refrigeración interna y entonces en en la parte del fondo este inyecta refrigerante la presión y eso hace que evacúe la viruta pero también hace que mantenga este siempre este siempre refrigerado los insertos entonces no tenemos este tanto problema aquí están los insertos entonces la la viruta va igual que la que la viruta normal va a enroscar y va a ir saliendo entonces en cuanto hace la pausa corta la viruta y sale la viruta porque por la presión que tiene esto por el avance que tiene y este es de alto rendimiento este es el otro la otra forma de pastillas también así cuadrada que es la más común en zcc y en el torno también aprovechamos y también podemos este hacer variar el diámetro aquí vienen un poco sus longitudes hay de 33 longitud de la de la corta la mediana y la más larga no que a veces hemos visto 100 120 de longitud bueno para nosotros por ejemplo trabajamos estamos aquí con la de 50 y con la de 105 de longitud si es este un poco blando la velocidad o la velocidad de corte sería una media de 200 en este caso puedes utilizar el 0,06 no como mínimo si buscas un intermedio entre el 5 y el 12 entrarías el 8 no vamos a ver vamos a colocar a ver si varía con respecto a lo que nosotros le dimos así como unos 200 mira cuánto le va a ser variar a 1200 sería no y en este caso era 0,08 y está en 200 de avance unos 200 de avance con 1200 de rpn ese es lo que mandaría para un acero algo blando y de acuerdo al acero que vas a utilizar este no aquí hay en la tabla hay varios varios tipos de acero inclusive los aceros inoxidables y todo bien entonces era solamente manera de información de estas brocas TAF también hay las brocas carburadas que son este carburadas sólidas que también son muy muy efectivas ya entonces ya tenemos esto aquí los 32 y ya está no no había más entonces aquí no no hay más motivo no ya es sólo para para verlo aquí la animación ya saben no hace no hace la animación como debe ser realmente lo hace como si estuviera pasando de largo así que era sólo para mostrarles este en qué casos usas el chip break con brocas normales el chip break mejor no no lo uses porque este no no te va bien el chip break no para para tus brocas hss las normales este de preferencia trabajas con con esta no con el pectrin ya para que así evacúe bien la viruta haga la descarga de la viruta no hay que no hay que complicarse el chip break es solamente para ese tipo de brocas para las brocas aceptar las brocas sólidas también trabajan con esto bien esa era manera de información no no la vamos a observar ahora mismo ya otro otra cosa no por ejemplo vas a hay machos hay machos como lo que hemos pasado el macho sólido el normal el normal pero ahora hay unos machos especiales bastante este bastante conocido ya entonces tú utilizas este por ejemplo para esos machos utilizas este acá te vas a herramientas y te fijan el macho aquí está tu estaba macho este sentido horario normalmente estos machos por ejemplo para este macho M12 este tipo de macho funciona así es un M12 entonces en este M12 el paso es 1.75 entonces yo le pongo aquí paso 1.75 aunque el diámetro sea 6 el diámetro 6 puede ser para pasos de 2 milímetros de 3 milímetros son machos carburais son machos de conformación y cuando tengas ese tipo de macho por ejemplo trabaja igual que en el anterior pones 100 y aquí automáticamente pasa al 175 y así es el macho entonces aquí el paso también le da lo resto trabajas así este es a derechas perdón, este es por dentro ya para agujeros 7 por exterior miren si vas a trabajar este vas a hacer la rosca al exterior o sea para que sea como un como un tornillo o si vas a hacer para la tuerca ya entonces varías con esto ahora en este caso trabajamos con este miren para que sea este en sentido horario ¿no? porque este es un los machos normales son este a derecha ¿no? horario y en este caso coges el de aquí y no el de abajo ¿ya? porque esta es la dirección o sea si empieza de arriba hacia abajo o si tú quieres que rosque de abajo hacia arriba ¿no? es el de acá pero en este caso queremos que rosque de arriba hacia abajo entonces este luego aquí esta es la la entrada ¿no? le puedes poner este si es 1.75 3 milímetros está suficiente ¿no? para que entre en rampa o no perdona en rampa no sino en haga una entrada y salida tangencial multipases no porque ya va a tener este el fondo ahora le voy a decir el fondo si hemos cogido este de aquí por ejemplo que es diámetro 12 entonces cuando cuando rosque de una sola pasada va a ser este va a llegar a 12 ¿ya? entonces no no hay problema no tienes que repasar ni nada y aquí le das la profundidad que quieras ¿no? en absoluto la profundidad que tú quieras conveniente que empiece desde 2 milímetros arriba ¿ya? y ya está refrigerante vamos a ponerle su refrigerante y ya lo piendes ya está ¿no? así va a ser en helicoidal ¿eh? bien ahí vamos a hacer la animación para que vean que desde arriba empieza y empieza ya a roscar claro los 2 milímetros arriba ¿no? vamos a ponerle miren empezó ya desde más arriba no para que no no tenga problemas de la enroscada entonces estos machitos especiales al hacer este movimiento y están girando están este con revoluciones ¿no? vamos a ver aquí que le hemos dado muy poco aquí me he equivocado le estamos dando como si fuese este no es un macho normal no es un macho rígido esto normalmente está trabajando como a 3 mil RPM ¿no? y y el avance es el avance que tú que tú le deas aquí ahora le voy a explicar ¿no? digamos que este no es el paso ¿ya? ¿se acuerdan? este a ver vamos a ver acá es 3 mil ya de las 3 mil de revolución automáticamente se pone este no se mueve ¿ya? porque ya le has dicho que es paso 1.75 entonces este es el el movimiento de avance ¿ya? porque está haciendo la helicoidad no es el movimiento este de bajada en Z o sea no es para el paso el paso lo calcula aquí ¿bien? aquí porque tú le estás diciendo que es 1.75 entonces este automáticamente calcula el programa y va haciendo la bajada helicoidad que por cada vuelta va a bajar 1.75 ¿ya? listo entonces eso es lo único que podríamos cambiar para que no tenga tan no sea tan para que quede bien acabado vamos a verlo aquí aunque no eche el agujero previo debería haber hecho el agujero previo pero ahí está este ya sabe que este no hace muy su animación para estos casos no es tan buena la que te muestra mejor animación es esta en este caso y vamos a ver cuánto demora por ejemplo con con esa velocidad que le hemos puesto dos minutos en dos minutos haría haría este demoraría ¿cuál es la ventaja de este macho? si se han dado cuenta o alguna vez han utilizado o utilizarán se darán cuenta de que los machos rígidos cuando hace bastantes agujeros o se pega alguna virutía tiende a romperse entonces este siempre el el programador y el operario son temerosos de pasar macho rígido entonces este con este con este tipo de macho te olvidas de ese problema ya tú le das y ya está no no tienes problema claro estos machos son conformadores entonces son un poquito más caros además no solamente te sirve para el interior ya has visto que te sirve para el exterior o sea que estos machos son son muy muy pero muy buenos hemos tenido la oportunidad de ver demostraciones con este macho y y es este y es bastante bueno bien ahora si vamos a a lo siguiente a este también le vamos a poner el fantasmita para que no salga y a este le vamos a quitar el fantasmita ya que queremos verlo en acción ya esto lo lo prepare que ya hemos visto en los videos anteriores como se hace entonces este solamente para que vean para que vean este como va a quedar la pieza les decía que esto estaba en otro nivel entonces hemos dado 10 milímetros de profundidad por lo cual significa por lo cual significa miren aquí hay poca hay que tener cuidado a la hora de avellanar aquí porque podríamos meter la pata con el avellanado a ver cuánto habría de aquí cuadrante lo coge de aquí y lo coge de aquí 2 como a 5 milímetros no ahí no vamos a avellanar ya por ahora mismo no vamos a hacer avellanado ahí entonces vamos a solamente a ver la demostración de cómo se hacen los taladrados luego en este lado ya y claro los de aquí también estos machos entonces vamos a ver igual que en de antes vamos a drink lo ponemos así en vista de planta vamos a entidades si nos conviene utilizarlo a todos y ya está ah no ha seleccionado ahora vamos a ver la vamos a ir ir a ahora sí seleccionó todo y ya está, va a trabajar en este sentido este hoy, al último lo vamos a eliminar porque se nos ha colado este puntito ha cogido justo el último que hicimos pero da igual como es para punteo luego lo borramos ok y nada, automáticamente es el drill vamos a utilizar el 1 y el 1 trabajaba con 60 o 50 como quieras darle, 500 vamos a apagar nuestro descorte tiene que ser este no le ponemos nada aquí no queremos que demore de abajo un vano y aquí menos 0.5 y ya está, ¿no? lo digo que esta geometría en la geometría el último punto ah mira, lo está considerando así este es el que no vale ya está ok han visto que se marca se ve cuál es el primer punto el último punto porque remarca más cuando lo selecciona ya lo tenemos va a a va justo de lo que hablamos y nos terminamos olvidando aquí es menos 10 por lo tanto aquí es menos 10.5 y vamos a ver si nos respeta miren va a empezar en 10 de profundidad y luego baja a los 5 décimos claro que no empieza en 10 sino 2 milímetros arriba del 10 para respetar los 2 milímetros del stop entonces esto nos asegura de que va a empezar abajo bien vamos a quitarle y listo ahora sí este haremos la vamos a pasarle broca normal supone que le pasamos broca de 10 no nos compliquemos a estos dos a este grupo nada más y pasamos a la segunda y ya está ok ya saben si quieren cambiarle aquí se van escogen y cambian en reversa y ya está ya que más nos faltaría ya nos faltaría hacer estos dos agujeros ya vamos a hacer estos dos agujeros estos van lo hacen directo no te compliques no son solo son dos y a la broca de 10.5 cogemos broca de 10.5 entonces esto también será así de 60 y unos 450 en este caso trabajamos el pegbril con 3 milímetros está suficiente en parámetro de corte igual le ponemos que empiece en menos 10 hasta este ha tenido una profundidad de 36 36 y hasta aquí aquí si vamos a usar el avellanado vamos a utilizar el avellanado empezamos de arriba ahora le damos aquí y el avellanador no de 25 era no tenemos avellanador entonces como es si hay un avellanador hay que ponerle este 30 no más de avance no hay que forzarle mucho y unos 200 dependiendo siempre del material en este caso va aquí y aquí si le ponemos para que demore un segundo abajo aquí igual ya vamos a decir este 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 menos 10 y este hasta menos 17 ya y por último por último vamos a vamos a roscarlo pero con el machito que les he enseñado este es el de 12 hemos dicho que le vamos a poner unas 3.000 revoluciones 1.75 lo va a ser igual todo unos 3 milímetros sorpresa 36 y ya está vamos a ver a ver a ver como se ve en este caso necesitamos desde aquí 2 milímetros 2 milímetros 2 milímetros primero va a limpiar esa cara después de terminar después de terminar el punteado a ver no hizo los agujeros solamente hizo el roscado vamos a limpiar y vamos a ver cuál era este este es para la broca del centro este lado se supone que era la broca de de 10.5 también ah mira no le hemos puesto en los link en parámetros nada error ¿no? entonces aquí era menos 10 y aquí era menos 36 por lo menos lo demás este trabaja con con 60 y con este menos o 450 ya depende vamos a ver otra vez vamos a hacerlo con esto porque tenga una otra visión otra vez vamos a poner los paladrados la posición aquí lo voy a acá ya está la bajada de mi licuidad luego se pone al centro y retrocede al centro no va a retroceder a un lado porque si no barrería todo lo que ha hecho entonces ahí para que vean que el avellanado funciona porque esto acuérdate que está 10 milímetros más abajo vean que está marcado el punteado ahora está el taladrado el otro taladrado avellanado y miren que dice si hice el avellanado la profundidad que le hemos dado es correcta por eso es que ha pasado todo el agujero no es que no ha pasado ha pasado todos los agujeros nos faltaría un último detallito aquí en lo que está ladrado por ejemplo en el antes elegimos este hemos trabajado con este luego hemos elegido con este ahora vamos a ver en este caso si vas a utilizar este tu como se le llama esto si en caso quieres utilizar la la herramienta de de roscado del torno y quieres roscar aquí tanto interno como externamente porque no tienes el machito que te decía es decir así como esta forma que hay acá pero vamos a utilizar esta la helicoidal ya la seleccionamos y nos vamos a herramienta elegimos la herramienta bueno es que la he creado ya así que es una así no tienes tu herramienta del torno la montas especificas el diámetro el diámetro que tenga este esta esta cuchilla ya pero considerando la punta como ves ahí le das ok y pones tus parámetros en este caso le he puesto 1000 de de rpm y unos 300 de avance puedes ponerle menos si quieres y aquí vamos a parámetros de corte aquí en este caso trabajas con esta opción para que sea este para que sea la rosca a derecha la compensación a la derecha y aquí no le toca nada aquí le pones cero también salvo que si quieres hacer una prueba le compensas le pones un milímetro entonces en XY va a compensar a un milímetro ya aquí pones el paso el paso son profundidades de un milímetro otra vez lo puedo hacer de un solo tirón pero si no no aquí igual no va a empezar de menos 10 hasta menos 36 profundidad total y va a empezar de menos 10 y va a pasar 6 milímetros más es mucho puede ser 34 cuando hace ese tipo de herramientas no sé por qué siempre de ese fallo siempre va va a bajar y de ahí va a empezar a hacer el licuado recién miren ahí está haciendo la licuada ahí está haciendo la licuada está respetando el paso 1.75 que la que la has considerado va a hacer las 3 pasadas ya va ¿por qué? porque a veces cuando haces te queda cónico y das otra pasada puedes darle una una dos pasadas luego pruebas con el perno si es interior o si es exterior porque para exterior también también te sirve y ya está creo que con con eso ya sería todo lo referente a este tema de taladrado si es que hubiera algo más me lo hacen me lo hacen me lo hacen saber en los comentarios y estaríamos tratando de resolver este todas sus dudas los invito siempre a visitar nuestro canal de youtube taller del CNC y será hasta la próxima señor m y y la la